Sí, pero claro, como vos me dijiste eso, que me diera otra pizza, yo solo di a mi compañero. Y ahora, cuando me llevo la pizza, me decís que te devuelva la otra pizza. Yo la otra pizza ya me la comí. ¿Qué pretendés? ¿Que te devuelva la pizza, que la vomite y te la dé? O sea, es un pelotudo, entonces, porque no es lógico. Que no sé qué hacer. O sea, si te la pues a devolver, vos me das la buena, yo te doy la otra pizza, y está fría, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a meter el oro? ¿O te la vas a meter? ¿O te la vas a meter? ¿Esto tiene otra pizza acá, ok? Volvido a esos vlogs, somos la mina de oro. El de Telepix. Chabón, es que no me hagan esto, porque me da ganas de hacer vlogs. Acosado por fans. ¿Esto no lo viste? Es el chiste, no. Es que soy pelotudo. ¿Por qué, boludo? Porque hacía mucha pelotudeza, boludo. No me arrepiento, pero hacía mucha pelotudeza. ¿Falía un poquito, papá? Hoy es uno de esos días, que no puedes con tu vida, que te ha hecho mierda, que no puedes ni levantarte, que no puedes ni abrir el ojo. ¿Eh? Eso es lo que me pasa, veanme. Hoy es uno de esos días, que te he estado choniendo, que no te han ido abajo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, hoy va a ser un día, que te voy a estar casi todo el día editando. El vlog de ayer, ya saben que estaba muy cansado. Si sos uno de esos chicos, que está acá abajo, y ve los vlogs, perdonadme, pero, no sé, hay muchas otras maneras de venir a visitarme. Podemos vernos por la calle, me podés seguir en Twitter también, y me podés mandar un mensaje privado, y lo hablamos, y decimos, bueno, vamos, y nos vemos en la cancha. Hay muchas otras maneras, pero eso de venir a tocar el timbre, gritar por la ventana y todo eso. Ya me estás rompiendo la pelota. No, pero tampoco está mal el pensarlo. No, sí, sí. La verdad es que no me termina de gustar. El problema ahora es que yo tengo que editar el video de Fugotrix Online, y si voy y me siento en el escritorio, me ven... ¿Escuchaste? Si voy y me siento en el escritorio, me ven por la ventana, y me van a seguir gritando. Increíble, güey. No sé si se escucha la cámara, pero recién me gritaron. Guido, aguante, Guido. No, es raro. Dijeron algo de Guido, no sé. A ver, que es lindo, pero llega al punto de ser buen esto. Sí, bueno, porque es tu casa. Claro, porque no tenés una zona... No tenés paz. No, porque estás ahí... Y a mí lo que me pasaba es que yo tenía la ventana acá, y yo estaba todo concentrado gritando, y me gritaban, bueno, estaba una vez. Es como cuando el perro ladra, y sigue ladrando, y ladrando, y ladrando, y decís, callate la cuncha de tu mano. Bueno, es así, porque decís, bueno, ya está. Es que se quedaban horas, boludo, era tipo, pará. Hay que mirarlo de las dos partes, ¿no? Sí, boludo, yo los entiendo en los pies, por eso nunca me enojé con nadie, pero tampoco... Pero también es molesto. Sí, al final rompe un poco las pelotas. Y sí, por eso nunca, bueno, yo nunca tendría que decir dónde, ni siquiera dónde estás. Bueno, el tema es que hay mucha gente que, por ejemplo, por los vlogs o así, cuando te despistas, enseguida ya... Igualmente salís a comprar y ya está, ya uno sabe, sabe un montón. Claro, me tengo que esperar un poco acá hasta que se cansen, se vayan. Creo que no se cansan. ¿Ves? Estaba grabando esto y en tres minutos me gritaron siete veces. Encima gritaban re fuerte, boludo. ¿Vos en qué episodioías ahí por ahí? Creo que en cuarto, hombre. Estaba alto, estaba gritando. Estaba gritando re fuerte. Y nada, entonces claro, me tengo que esperar un poco acá hasta que se cansen, se vayan. Creo que no se cansan, ¿eh? Y por otro lado, hay un youtuber que yo conozco, pero ahí te se fue a la mierda. Porque dijo, estoy harto, no sé qué, que toque la otra, la persona que vende a un pendejo en mi casa, le parto la cabeza. Dijo, yo le respondí, le dije, boludo, pará, no creo que te juega a favor decir que le vas a partir la casa a un pibe que te está tocando el timbre. Por más rompebola que sea. Pero dice, no, boludo, es que me tiran huevos, me hacen grafitis en la pared, todo. Claro, ¿y qué haces? Y después dice que llamó la policía, no hacían nada. Y yo le rompo la cabeza. Hay algunos que ni salir a la calle puede, ni eso, eso es feo, boludo. Sí, hay que ir limpiado al piso con su ropa. Tengo que ir a editar el vlog, sin que me vean. Tengo que subir el video de Fuego Tricks Online. Y lo tengo que publicar, porque todo el mundo está esperando que me suba. A mí no me ve, me estoy con el patiata. ¿En ese momento? Ya me vieron. Esa caramba moría. Le agarraba el pilen. Le agarraba cualquier ataque random, boludo. ¿Ahí hacías aerosol y todo eso? ¿O empezaste recién? Ahí no me acuerdo si había empezado, pero en Torrente empecé. Porque ahí es donde estaban los campos cerca. ¿Te acuerdas cuando te fuiste de karting y te sentaste encima de tu teléfono y se dobló? Lo siento, pero no pude parar de reírme porque pensaste que lo habías perdido. No, de hecho lo perdí, boludo. ¿Te acuerdas que lo perdí? Fui a andar en karting, se me cayó el karting, se me cayó el teléfono en el karting. Me fui, cerraron y cuando estaba afuera dije, ¿en teléfono? Dije, la puta madre, se me cayó en la pista, la puta que lo parió. Prendí la mierda esta de iPhone para localizar el teléfono. ¿Sabías, no? Que tiene un sistema para localizar el teléfono. Bueno, me decía que estaba dentro y estaba cerrado. Fui, había un pibe. ¿Pero que era un local así cerrado o podía pasar? No, era un local que entraba y entonces era cerrado. Boludo, hay unos truenos fuera. Bueno, el pibe nos abrió todo y empezamos a buscarlo y se había caído en un asiento de un karting. Estaban todos los karting guardados, nos metimos entre todos los karting ahí. Empezamos a buscar y estaba en un asiento ahí. ¿Sabes que estaba doblado así? No. No estaba roto. Creo que no estaba roto, no me acuerdo muy bien. ¿Pero por qué estaba doblado? Estaba doblado porque parece que se me salió el pantalón y mientras yo estaba andando en karting, me estaba sentando arriba y lo estaba doblando todo. Por el peso, digamos. Estaba arriba el teléfono, boom, 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 andando re fuerte ahí, vamos, aplastando todo el teléfono mal y se dobló así. Y encima pues me lo olvidé. Volví, me quedé con el teléfono todo doblado. Después lo usamos, lo veía mi vieja todo doblado, lo usó ella todo doblado. Bueno, sobrevivió por lo menos. Bueno, al menos. Sobrevivió. ¿Teléfono banana? Y era un iPhone, boludo. Estaba nuevito. Me vieron. Guarda, me vieron. Llegó a la policía. Si se me olvidó de Juego Tristán tarde. Estaba tipo escondiéndote. No puedo ver esto. Toma sus músculos. Ay, Dios. Bueno, estamos llegando a la mejor parte, poco a poco. Es porque volvieron los pibes. Están gritando otra vez, no quiero asomarme mucho. Por si descubren mi guarida. Acá estoy editando el video. Editando el video de Fugotrix Online. Para que no me vean. Mientras diste eso ya te la saco. Pero la verdad es que no. Cuando yo hago esto, la tengo bastante comida. No te hace que mucho que te ven, gorda. Te ven igual. Tienen la vista y tienen toda la tecnología. ¿Qué es lo que se ven? 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 Es que me ven. ¿Qué es lo que se ven? No, pero tú tienes que ir tu vida, cariño. Pero no me ven. Pero que si me ven no puedo detener el video. No, para que se ven juntos. Sí, después me queda oscuro acá. Parezco en la prueba de Michael Schoenler. Sí, que es la luz, eh. La baticuera. Sí, me da vergüenza, Nico. Me da vergüenza. Porque esto es como si fuese otra vida para mí. Esto es otra vida. Que yo no me acuerdo. Me acuerdo un poquito nomás. Gracias por ese follow, bro. Bienvenido. ¿Ah, sí? Me sigue gritando por la ventana, la puta madre. ¡Ya me la policía! Eh, boludo. Tienen que poner cuántas veces dijo que dijeron Guido. Una banda de veces dijeron Guido, boludo. Sí, vos de ser una muy hincha pelota. Los primeros en el asado. Ya está, ponte bien, hijo mío. Y esos antiojos que tenía. Ya puedo editar. Ya puedo editar el video. Pero, ¿vos viste los brazos que yo tenía? En el sentido que los tenía más formados, sí. Mirá qué bracito. ¿Cómo te parece que eso está formado? No, 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 no. Antes, en el video anterior, el de la cama elástica sí lo tenías más... Un poquito. Es que ahí ya estaba a medio camino. Ahí ya había hecho más pesas, había empezado. Pero esto fue cuando ni siquiera empezaste el ejercicio, boludo. O sea, mirá ahora es lo que tengo ahora. O sea, tenía... Eso se transformó en esto, pa. Toca, toca. Tanto esfuerzo valió la pena. Puedo tocar el músculo de Guido. No, es increíble, boludo. El cambio físico que hice fue muy brutal también. De verdad, mirá lo que era, boludo. Ya puedo editar. Ya puedo editar el video. Está bien, boludo. Bueno, ya subió el video y ahora me voy a bañar. Acá está la pizza que se equivocaron. Tiene el pollo barbacoa. Que es lo que me suelo pedir, pero también... Sí, al momento de tico. Cualquiera se mandaron. Encima pedimos un acuario de naranja para Álvaro y trae un acuario... ¿Esto qué, de limón? De limón. Un acuario de limón cuando pedimos uno de naranja. O sea, no sé qué les pasa a estos giles. Bueno, Nacho, una cosa, mirá. Había hecho un pedido hace un rato de dos menús individuales de pizza. Yo pedí de pollo y barbacoa porque en el menú individual entran hasta dos ingredientes. Y me pusieron un ingrediente más y encima me cobraron más. Dale. Es argentino, es argentino. ¿Eh? Chao. 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 ¿1,50 nada más? No, que me pusieron bacon también. Yo no quiero bacon. La cara de horno. No, porque no como eso, pues esa cosa. Sí, está bien, yo te entiendo. Sí, sí. Pero yo quiero que me mide otra pizza. Ok, gracias. Muchas gracias. Dale, chao. ¡Otra pizza! ¡Está entiendo! Bueno, vino el chabón con la pizza que había pedido y me dice que tenía que devolverle la pizza. Le tenía que devolver la pizza que me habían dado, la que estaba mal, y para que él me dé la que yo había pedido correctamente. Digo, no, pero es una joda, me estás jodiendo. Está loco el chabón. ¿Cómo es que me devolver la pizza? A ver, lo normal y lo lógico es que si vos te equivocaste es su... Hola, hay que decir que el chabón había tardado de pedir la pizza a las 9, me la trajo a las 10 y media. Te dijo a las 9 y te la trajo a las 9. Pórenle que yo las pedí a las 9 y me la trajo a las 10 y media. Con una hora y media a traerme a la pizza. Y encima me la trajo todo mal. Entonces yo estaba re caliente y la pizza me la comí. La pizza me la comí, boludo. Yo dije, me la empecé a comer y dije, devolverle la pizza. Algo así, fue un nuevo orden. Un problema, me traes pedido a los 40 minutos y encima te equivocás y tengo que esperar 40 minutos más para que me traigan otra pizza. Lo normal es que me traigan otra pizza gratis. Es lo normal, ¿no? Al menos eso pienso. Dejen en los comentarios a ver si ustedes ahí piensan igual porque yo creo que es lo normal. El chabón viene y me dice que le tengo que beber a otra pizza. Me quedé loco. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me da la pizza o no me la da? Porque yo otra pizza me la comí. Me dice, no, que yo, claro, yo soy repartidor, yo no tengo nada que ver. No sé, que yo esto me lo tengo que llevar y decirle al querente o lo que sea. Digo, bueno, mira, chabón, vos agarra la pizza, llévatela. No me vuelvas el dinero, llévatela. Yo ahora llamo a Telepizza y según hablé con ellos, seguramente me van a tener que traer la pizza otra vez. Así que vos vas a tener que ir y volver. Me dijo, bueno, está bien, hablá y después ya me decís. Así que ahora voy a llamar al chabón este a ver qué pasa con los pelotudos estos que son un poco... Hola, buenas. ¿Me pudiera pasar con el gerente? De Guido, recién hice un pedido y me mandaron otra pizza porque me la había enviado mal y quería comentar una cosa. El Nacho. Sí, sí, recién llegó, pero me viene y me dice una cosa que me llamó mucha atención y dice que le tengo que volver la otra pizza. ¿Y cómo es eso? Sí, está bien, pero a ver, yo quiero una pizza, entonces me decís más a mí otra pizza. Yo en principio pensé que la otra pizza me la iban a regalar porque es lo normal, porque yo estoy acá con mi novia y estamos... Espera, déjame terminar, ok, déjame terminar, déjame terminar. Estamos acá, estoy comiendo con ella, entonces, ¿esto qué significa? Yo tengo que esperar 40 minutos más porque ustedes se mandaron a la cagada de enviarme otra pizza que yo no pedí y encima me cobraron más y encima ahora me van a pedir otra pizza. O sea, me piden la pizza que te la devuelva para que después la lleves y después la tires a la basura seguramente. Sí, pero claro, como vos me dijiste eso, que me enviaran otra pizza, yo se la di a mi compañero. Y ahora, cuando me enviado la pizza, me decís que te devuelvan la otra pizza. Yo la otra pizza ya me la comí, ¿qué pretendés? ¿que te devuelvan la pizza, que la vomites y te la de? O sea, es un pelotudo, entonces, porque no es lógico, porque no sé qué hacer. O sea, si te la fuese a devolver, vos me das la buena, yo te doy la otra pizza y está fría, ¿y qué vas a hacer? Te vas a meter el orto, te la vas a meter. ¿Quién puto tiene otra pizza acá, ok? Y la que yo pedí con todos los gustos que pedí, está en una fuente porque era... Chabón, no me mando la mierda. ¿Diste? ¡Puto! Nunca más pidas otra pizza ahí, pues el tren. Para el final conseguimos el objetivo que nos den una pizza gratis. Tenemos acá la otra pizza. ¡Le mando a la puta! Encima se la llevaron como cinco veces. Fueron viñera, fueron viñera, al final está fría y todo. Pero bueno, la dejo acá. Esa es la verdad que pediste. Quizá la puedo comer mañana. No piden mi puta vida por tener pizza, boludo. A ver si todavía se equivocan también. No, normalmente lo traían todo bien, boludo. Pero ese día se montaron cualquiera y decían medio bronca porque el gerente era un pelotudo. Era un pelotudo el gerente, boludo. ¿Pero era argentino? Sí, era argentino, iba de canchero. Casi, no, sí, esto fue de los blogs más épicos, boludo. A ver, también quizás, si te ponen a pensar, quizá me fui a carajo. Si te ponen a pensar, quizá me fui a carajo. ¿Con quién? Hablándole así. ¿Al chabón? Sí. No, se lo merecía, boludo. Se lo merecía. No hizo bien su trabajo. Y tráeme un acuari porque el acuari que pedí no es el que me trajiste. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡Punto! Se caga de risa. Bueno, al final conseguimos el objetivo que nos den una pizza gratis. No, creo que me fui a carajo. Me fui a carajo. Pero ya no tengo ni hambre porque tardaron tanto. Encima se la llevaron como cinco veces. Esa es la verdad. Fueron, vinieron, fueron, vinieron al final. Y no sé, porque yo... Hubiera hecho lo mismo. Es que sí. Si me haces perder, si me haces perder tiempo y encima me traes mal la pizza. Sí, yo tenía un hambre a la cuncha. Esperá que te diga, ay, me vino mal la pizza. No, boludo, hace una hora y media te estoy esperando. Encima que me tengo hambre. Y encima te habla mal. Encima te habla de canchero, ¿no? Bueno, encima si te habla de canchero, yo lo mando a la mierda. No, 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 no.